¡Suscríbete al canal! Un estuche para mis lápices Y me encantó Ya saben que yo tenía uno de Peppa Pig Y ese me encantaba Porque me salió súper bueno El tamaño El estuche en sí, me salió buenísimo Me duró muchísimo y de hecho todavía lo tengo Todavía está en perfectas condiciones y lo guardé Por si este no me llegara a funcionar O si se me llega a romper pronto o así Pero bueno, sin más ni más, les voy a mostrar Y ahorita les voy a mostrar también Unos marcadores, algunos que yo compré Y unos que me regalaron, porque acabo de hacer mi cumpleaños Y pronto estaré haciendo un haul De mi cumpleaños, por cierto Pero bueno Primero les voy a mostrar lo que Lo que compré Y unos que me regalaron Porque eso los fui y los compré yo Porque me mandaron más bien una tarjeta Y yo los compré con eso, entonces se los voy a mostrar ahora Y bueno El estuche es este Y vean qué bonito está Este es el chavo Sí Y este sí Confieso que lo compré por los personajes Toda la vida me ha gustado el chavo Y bueno Este está así Vean bien El chavo La popis El Kiko Y dice Póngale cero No me pongan cero Y bueno Aquí dice el chavo Y vean en esta parte Me encantó el detalle De que los zipper Vean Las partes del zipper Traen este El gorrito del chavo El clásico gorro del chavo Y luego en la parte de atrás Trae así como que Calculadoras Lápices Cuadernos Así como Tipo Como útiles Dice el chavo Está muy padre Y trae su agarraderita Y bueno Trae dos compartimentos Que más que nada También lo compré Porque trae dos compartimentos Que yo tenía Nada más era de uno De más pequeño Y yo traía varias cosas Entonces este Sentía como que Era una buena idea Comprar uno más grande Y les digo Despecialmente no les puedo decir Dónde lo compré Porque Fue una tienda local No es una tienda grande No es como que Una compañía grande Que la hay en dos partes Es una tiendita de aquí Ahora sí que De la esquina de mi casa Entonces este Pero realmente no sé Dónde encontrar Así que si alguien sabe Dónde las vendan Pues dejen ahí En los comentarios Por si a alguien le interesa Porque yo realmente No tengo idea Dónde la puedan conseguir Bueno Esta pues como les digo Tiene dos compartimentos Que ya metí unas cosas Es así Y esta otra Trae también Otro zíper Y pues también Acá metí unas cosas Entonces trae doble zíper Entonces le caben Muchísimas cosas Vean Esta talla le cabe mucho Y aparte acá Entonces realmente Le va a caber muchísimo Y pues es así Dice la marca El chavo Y así Pero está muy padre Y está tan Tiene mucho espacio Entonces sí Está súper espaciosa Vean Parece como que Si no traigo nada Y de hecho Cuando les digo La otra que traía Ya la traía así Como que súper llenita Y esta Traigo las mismas cosas Nada más Cambié acá Y parecía como que Traer nada Porque está Mucho más grande Que la otra Y ahora Vamos con los marcadores Esos marcadores Esos marcadores Los compré Tengo uno que compré En Michaels Otros cuantos Que compré Otros que también Compré en Michaels Pero los compré Con la tarjeta De regalo Que me dio Mi amigo Junior Hola Gracias Gracias Entonces Tenía 27 dólares Este lado trae puntilla Así plana De chisel Y luego de este lado Trae puntilla de brocha Como los copics Normalmente lo traen Estos son marcadores de alcohol Y bueno Traen aquí En esta parte Traen la numeración Y traen el El código de color Y traen el nombre Igual del otro lado También lo traen Y estos pues traen De este lado Donde traen Lo gris Es del lado Donde está El lado de la brocha Entonces puedes ver La foto Pero también puedes Buscar simplemente Eso de lo que es El lado gris Viendo esto Ya sabes que de este lado Está la brocha Pero bueno Vamos a estar Haciendo los swatches De todos Y al final No estoy segura Si voy a hacer Un dibujo o no Si es que lo hago Lo estarán viendo Al final Y si no Pues posiblemente En mi Instagram Que trataré de dejar Por aquí El nombre de mi Instagram Para que vayan A ver el dibujo Porque depende De si tengo tiempo O no Ahorita durante el video Porque todavía no me he decido Pero si Si les digo Si no hago un dibujo aquí Pronto estarán viendo En mi Instagram Aparte que Estoy trabajando He trabajado en mi sketchbook Les muestro rapidito He estado haciendo Algunos dibujos Vean Tengo acá un dibujo Tengo acá otros dibujos Entonces he estado dibujando Mucho con mis marcadores Así que si quieren Este pronto Pues ya que termine Mi sketchbook Voy a estar haciendo Un Un este Un sketchbook tour Y les muestro Todos mis dibujos Pero bueno Vamos a empezar Con los swatches Y vamos a empezar Con el EO OE02 Fruit Pink Es así Es un color Que es como Muy este Este puede ser Como un skin tone Pensé que iba a ser Más como Bueno Viéndolo aquí Se ve como Así se ve Que es el color Pero yo pensé Que iba a ser Como se llama Rosa fruta Yo pensé que iba a ser Así como un rosita Pero no En realidad no Y bueno Este viene siendo El B63 Y este es El Light Handrienga Creo que así se dice Y este es como Un moradito Ah vean Pensé que iba a ser Más oscuro Es que luego No se parecen A veces los colores Vean Es este Un moradito Como violeta Y ahora vamos Con el RV O RB Creo que es B No sé En inglés es B RB32 RB32 Así que voy a decir RB RB32 Es el Shadow Pink Y este Es un rosa Ay este que bonito Es un rosa Como muy bajito Ahí está Y si cuando los compré Si decía ahí Que eran tonos Muy pasteles Y si Realmente si son tonos Muy pasteles Y el siguiente Es el B12 Y este Dice Pale Lilac O es un Lila Pálido Así se llama Este Ahí está Que bonito Está este So este Vean Este es como Lila Lila Así como Más como Como colorito Este es un Lila Pero Dice lila Pálido Es más como Un rosa Como un Moradito Rosa O bueno Al menos yo Si lo veo Está precioso Este color Y este También es El morado De la familia De los morados Y este Es el B15 Mellow Y este Es un moradito Muy como Este tono Pero más Oscuro Que bonitos Están Están Preciosos Estos tonos Son muy Estos tonos Muy pasteles De hecho Pronto Voy a estar Haciendo un video De los tonos Pasteles Porque también Los ordené Luego les platico Sobre eso Pero Estos tonos No vienen En esos Y sin embargo Son tonos Muy pasteles Muy bonitos Me encantan Y bueno Pues ahora Vamos con Lo que vienen Siendo Los Marcadores Estos Y estos Son los Copic Xiao Y estos Los compré Porque mi amigo Junior Les digo Que Thank you Junior Muchas 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 Gracias Corazón De verdad Muchas gracias Me mandó Una tarjeta De regalo De la tienda Michaels Que ya sabe Que me encanta Esa tienda Ya sabe que Estoy obsesionada Con esta tienda Entonces me mandó Regalar Unos Marcadores O bueno No unos marcadores Me mandó Una tarjeta de regalo Y yo compré Esos marcadores Para agregarlos A mi colección Son colores Que no tenía Y bueno Escogí los Copic Y bueno Entre estos Y estos La única diferencia Es básicamente El tamaño O bueno No el tamaño El Como están hechos Estos son redondos Estos son más como Ovalados Y aparte Estos Se supone duran Más Porque traen Más tinta La mayoría de los colores Los puedes encontrar En los dos Así que bueno Yo preferí comprar De estos Porque son tonos Que no tengo Y aparte Podía comprar Más Así que bueno Eso son los Caxulantes Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Todos estos Y este Que viene siendo El Copic Xiao R29 Este yo lo compré También en Michaels Pero este lo compré Con mi propio dinero O bueno Más bien Tenía un cupón Me salió en 19 centavos De verdad 19 centavos Porque tenía un cupón De 5 dólares Más aparte Uno de 20% Me salió en 19 centavos Yo sé Casi regalado Entonces bueno Les voy a mostrar De hacer el swatch De este también Ya que lo tengo Pero bueno Sin más y más Vamos con los Swatches De todos estos Ok Y vamos a empezar Con este Que viene siendo El ¿Es que es? Camus 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 Creo que es Camus No estoy segura Pero es el E35 Y bueno Vamos a hacer Swatch Ay vean Es un café Muy bonito Voy a bajar un poquito La cámara Y ahorita Para que puedan ver bien Ahí está Y luego el otro lado Voy a cargar los dos lados Vamos para checar Que estén todo bien So ahí está Es este Y luego vamos Con el Lipstick Orange Este es el Labial Naranja Y es el R17 Este es en los tonos Rojos Vienen por familias Y este es bueno Es de las familias De los rojos Ay este que bonito Vean Es como un Red Orange Tiene como una tonalidad Roja Pero es como Naranja 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 Súper fuerte Ese que bonito Ese me gustó mucho Ok Luego vamos con el Verde Esmeralda Que viene siendo El G05 Ahí está Está muy bonito También Vean Y este Estoy viendo Como que Ya ven que se puede En este Como Marcas Y se ve como Más oscuro Luego ya se Como que se aclara No se vieron acá También en estos Es como que se aclara Ya cuando secan Y lo padre Es que los puedes Combinar Obviamente son Son colores Este Los copex Son marcadores De alcohol Entonces se pueden Combinar Muy Muy padre Se pueden Lo que son Como se dice Los blending Mezclar Y luego viene Este que es el O bueno Agarre también El G14 Es uno de los que Más quería Espero que se vea Bonito este color Porque es uno de los colores Que más quería El El verde Manzana Que es el G14 Vamos a ver Si Esta bonito Este Vean Es muy similar Este Pero Más clarito Que este Me gustó Mucho Ok Ahora vamos Con este Que viene siendo El B39 Este es El Color Prussian Blue Es un azul Supongo que es un azul Como muy oscuro Como azul marino Vamos a ver Que tal pinta Oh my gosh Este me encantó Creo que este va a ser Uno de mis colores Favoritos A mi me encantan Los colores así oscuros Y vean este Que bonito azul Es como un azul Como Como un navy blue Como un azul marino Algo así Está precioso Y ahora vamos Con el Violeta Grisecito Grace violet Es el B25 Y vamos a ver Que tal este Ah si Vean este Este yo lo compré Sinceramente No vi que No vi el nombre No vi que decía Violeta Grace violet Yo lo compré Pensando que era un gris Nada más lo vi acá Y dije Ah mira no tengo un gris así Porque tenía solamente un gris Y era como más clarito Entonces dije Ese no lo voy a tener Lo agarré Y vean Es un violeta Es un gris Pero es un gris Como con una tonalidad Violeta Y de hecho si Aquí dice Es un gris Violeta Ok y ahora vamos Con el R29 Que es el Lipstick red Viene siendo este Es el labial rojo Y es el R29 Ay este Está precioso Vean Ese color Está Súper bonito Están muy Muy bonitos Estos colores Son como más Colores Como clásicos Pero obviamente Con tonalidades Diferentes Por ejemplo Yo tenía un verde Pero tenía un verde Más oscuro Uno más clarito Y luego tenía un azul Pero más clarito Es uno súper Oscuro Tenía un café Pero ese es un café Así como más Como color arena De esos colores Tenía puros Más oscuros Y estos son Más como pasteles Entonces Creo que escogí bien Creo que escogí bien Porque necesitaba tonalidades Como que diferentes Para poder hacer Utilizar mis Copics De mejor manera A mezclar Mejor Porque obviamente Cuando tienes tonos Copics Y tienes los diferentes Tonalidades Pues obviamente Puedes funcionar mejor Porque tienes más opciones Para mezclar Y bueno Pues ahora tengo Estas opciones Y estos otros Me encantaron Este está muy bonito Este color Aquí déjenme saber Que les pareció Mi bolsita nueva Mi lapicero nuevo Y déjenme saber Si quieren que haga un video Nuevo De lo que traigo Aquí adentro No traigo muchas cosas Pero si quieren Que haga eso Déjenme saber En los comentarios Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermoso 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 Bye mis hermoso